¡A la energía! ¡Papallones! Cuando vaya por el campo Cuando vaya por el campo Los pichetas a la zona Los pichetas a la bambola Horta regalas con sangre Horta regalas con sangre Horta la infantería española Horta la infantería española Horta regalas con sangre 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 5 10 10 11 12 12 13 16 16 17 y 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